de youtube el día vamos a ofrecer los nuevos netflix invitación a un asesino alto vamos a ver qué onda y no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube que nosotros una banda vive gratis ya sabes falta repetirlo pero bueno siempre aporta algo es bueno y nada let's go hoy traemos una nueva aventura que develará un misterio chin chin ya sabes invitación rarísima no sabes qué estamos haciendo aquí creo que todos nos estamos preguntando lo mismo ustedes han sido piezas fundamentales en los buenos y malos momentos de mi vida pero esta noche estamos aquí porque les tengo preparado una sorpresa y les aseguró que no la van a olvidar qué pasó se cayó o la tiraron nadie puede salir de aquí de la villa podría ser cualquiera esto no es para que lo resuelva la policía por eso nos invitó todo esto sigue siendo parte del juego de olivia teniente este acertijo es su última voluntad lo primero que tenemos que hacer es interrogarlos a todos olivia nos trajo aquí por una razón yo no la mate esto no es más que un juego macabro de olivia a olivia le encantaban los secretos eso lo tendrá que ver la policía y hay muy mala energía en este lugar eres una inteligente ya lo averiguales ¿quién anda ahí? ok eso recuerdo mucho al estilo de Agatha Cristin todo eso de extranjero eso de ardiente muerto en el hilo la que sería de Venecia pero tiene buena pinta la verdad tiene buena pinta vamos a ver qué onda cuando llegue me gustó mucho te venía me interesa así que nada si te gustó muchas gracias por el video no te olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima